Hoy voy a probar en la tienda A ver qué tipo de pañales tiene Este video va a ser en español Esperando que entrega suerte a hablar en español Ayer fui a la tienda Tesco Nada más tuvieron Pampers Talla 7 Otra vez no estaba en buen precio el paquete de 9 El paquete de 23 es demasiado grande Se ve similar al Tesco que fui La verdad no muy grande Se entiende porque está en Dentro de la ciudad A ver qué de Pokémon acá Un pastel de Pokémon Party Cake Y del Blue Por 12 Pounds Blue Y $3.50 de Pokémon ¿Dónde están los pañalitos? No los veo Yo veo esta comida Las galletas Las bebidas Los EG Muy británico Aquí están las cosas de limpieza personal Acá están los nappies Ok, tienen esta marca Little Ones Seis por... Seis por... Seis por... Seis por... Seis por... Un 3.33 No están mal No son muy elásticos Pero... Sí, es la tienda más grande Probado y recomendado por mamás y papás Hasta dos horas de protección Un 3.33 ¿Dónde están los compras de vidrio? Ah, yo los encontré Un 14 14 Pounds Está mejor en el precio de Asda Los dryness están a 5.25 También los paquetes en 9 Y ni llamas en 6 Esta es la marca sueca Eco No está tan grande Seis es la más grande De esta Por su vida de 6 5 Jumbo Jumbo 6 7 Nectar Price Están las toallas Bueno, pues... No En Asda Están a 2 por 19 Los paquetones Esos Jumbo Bueno, bueno Creo que va a ser en Asda Donde los compro Gracias por ver Este video En Sons Donde los compras En Cadman Town Lundras Bye ¡Gracias!